Hola que tal, los saluda Duxativa y esta es una buena info para la gente de Xbox, si de Xbox 360 Xbox Live, Play to Earn, juega para ganar, esto va a funcionar a partir del primero de abril Eso está confirmado al 100% Y bueno, y consiste en lo siguiente, que por ejemplo, si tu juegas 20 horas Algún juego, bueno varios juegos de arcade, vas a recibir un avatar gratis El segundo sería, si compras 4 juegos de arcade por 400 puntos Microsoft o más de la Xbox Live Vas a recibir un mes gratis de membresía, Xbox Live Ok, compra 4 juegos de arcade por 400 puntos Microsoft o más y te dan un mes gratis de Xbox Live Y la tercera es, si gastas 3200 puntos Microsoft en juegos arcade, recibirás 800 puntos completamente gratis Extra, ok Así que esto va a empezar a partir del primero de abril ¿Qué opinan de esto? ¿Creen que es una buena idea? ¿Es una mierda? No sé, comentenlo ahí Un abrazo gente, y nos veremos hasta la próxima Saludos, chau